Bueno, acá se encuentra Andrea, que le dije que quería hablar con ella. Sí, ustedes, la verdad que me siento con los nervios alterados, con los nervios alterados, porque usted me dijo que quería hablar conmigo, pero no me dijo ni acerca de qué o qué, entonces, pues aquí, aquí estoy. Solo le mandé un mensaje, porque yo, pues acá estoy en la sala, ya, desde que hicimos el video anterior, pues acá estoy recostado en el sofá, guardando el reposo, ahorita se fueron mis hijos a ver si compraban algo para la cena, y mi primo por ahí anda, no, no va a hacer limonada ahora. Bien, dice. Como ahí, gracias a mi amigo Carlos, 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 no voy a decir el apellido, pero él ya sabe, ahí saludos, saludos a su esposa, a sus hijos también, verdad que por ahí, 10, ajá, me trajo una bolsada de limones, de ahí de la parcela donde ellos, me traía limón criollo, me traía limón persa, y gracias mi amigazo, ahí estamos. ¿También la limonada? Todos los días. ¿También la limonada? Pura limonada, riquísima. ¿También yo hago y un día? Exacto, entonces, muchísimas gracias, saluditos ahí, que me dijo que siempre miraban los videos, verdad, están al pendiente. Bueno, pues ahí le mandé un mensajito a la Andrea, que viniera acá a la sala, que quería platicar con ella, acerca de unas cosas que me contaron, de que andas hablando de mí, entonces, yo quisiera saber qué es lo que andas hablando, con terceras personas, qué es lo que has hablado de mí, porque yo creo que no me merezco de que andes diciendo cosas que no son, pues. Pues, la verdad es que, bueno, sí que ellos sepan que yo no he hablado nada. Bueno, no, yo no he hablado nada, igual, no tengo nada malo que hablar también, verdad, sino que simplemente es de que cuando hay personas, verdad, que me han preguntado esto y eso, y como usted sabe, verdad, que todavía hay personas de que malinterpretan las cosas, verdad, y me han dicho que sí, que nosotros somos más mentirosos, de que solo mentir lo pasamos, porque sí somos pareja y que usted es el papá del niño, verdad, que ustedes esperan. Entonces, vengo yo, verdad, yo he dejado comentarios y he dicho de que no, que usted es la única persona que me ha apoyado, verdad, y pues yo he agradecido por eso también, verdad, siempre le he dicho, verdad, que agradezco ese apoyo, pero yo en un momento he hablado, verdad, he hablado así en malo, sino que más que todo que yo he hablado en bien, verdad, siempre, pero no sé, no sé qué fue lo que le contaron o quién es esa persona, verdad, y si es conocida o yo la conozco, pues que me la traiga, que me la traiga y que me diga la santa. Pues sí, pero la cosa es de que yo no he hablado nada, como le digo, no tengo nada, nada que hablar, y pues yo siempre, verdad, he dicho de que, de que siempre usted me ha apoyado y de que no, verdad, las cosas que a veces dicen de nosotros, verdad, de usted y de mí, entonces yo he dicho que no, las cosas no son así, verdad, como la gente las dice, pero no sé qué fue lo que le dijeron, no sé. Sí, no, no te voy a decir tampoco lo que me dijeron, verdad, pero, ahorita me van a decir también, y mil disculpas a las personas, que por qué lo hago público, verdad, o por qué no lo digo fuera del día, pero ahí para que se den cuenta o para que se den cuenta las personas de que, acá se lo estoy diciendo, verdad, porque yo creo que no he sido una mala persona con ella, entonces yo creo que, o es mentira, es cierto, y para la persona que me contó eso, pues como es suscriptora, ah, ya la fregué, entonces, que me dijo eso, entonces dije yo voy a, igual en el mismo video la voy a tomar para que vean la reacción de ella, si es verdad lo que le dijo a ella, o sea, mentira. Pues como les digo, verdad, si le dijeron algo, ya que a veces hay gente de que, de que le gusta meterse en problemas, de verdad, y meterlo a uno en problemas, ¿cuántos problemas no me metieron a mí la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, sí. Un montón de chismes y ya se hacen chismes, verdad, porque a veces hay personas de que solo, solo quieren, que solo quieren como prácticamente sacarle a uno, a ver que uno suelta o dice, verdad, entonces ya esas cosas, pues las, las, las voltean, pues no las dicen como uno las dice, pero no, yo en ningún momento, y siempre, verdad, siempre he dicho que no, este, que él siempre me ha apoyado, verdad, pero sin ningún interés, yo lo he dicho, yo se lo he dicho a varias personas también, y, pero no sé. Pero si me dejó activa como, así. Sí, por eso hice el video, para que se dieran cuenta, verdad, y como así como en, en qué pensar, verdad, porque, bueno, así yo no, no he hablado nada, y como le digo, no tengo nada malo que hablar tampoco, verdad, nada. Porque tampoco sería, sería mala onda, eso es lo que digo, como dicen acá, sería mala onda de que, de que yo ande hablando, ande hablando cosas, verdad, después de que, de que las personas, este, lo apoyan a uno, verdad. Sí. Pero no, yo tengo, yo tengo mi conciencia limpia, y por eso es que le estoy diciendo que no, yo no he hablado nada, yo no he hablado nada malo, simplemente que cuando me preguntan así cosas, y por qué te pones tan nerviosa, me vas a, me vas a joder mis pastillas. No. Muchas, ustedes, aquí tengo todo en el sofá, porque me cuesta moverme, aquí tengo mis pastillas, tengo mi, mi corta uñas, no puedo cortar con esto, y estoy intentando ver con esto. Ah, bueno, pero yo sé que. Tengo mi venda, mi reservadora, todo tengo aquí, ay, que triste estar así, ustedes, la verdad que yo comprendo a las personas, a veces, por ejemplo, a mi amiga, también ahí, a la bichota, así le decimos, que ahí está bien mal, la operaron, el día de ayer, de su mano, entonces, es que duro estar así, imaginen que yo solo con los tendones, pasé ocho días sin dormir, ahorita ya tengo dolor, pero es una mínima de dolor, no sé si tal vez, por la reacción de la inyección, pero igual ahí tengo las pastillas, para el día de mañana, también ahí tengo las demás pastillas, también para hoy, entonces. Sí, la verdad que eso de una, ahí cambiando de tema, eso de una operación, no es nada fácil, porque, yo me, a mí me operaron cuando yo estaba pequeña, porque yo me quebré el brazo, tengo el codo, me quebré el codo, y me pusieron. Tienes una gran cicatriz, verdad, al otro lado. Sí, tengo una gran cicatriz, aquí me salía un clavo, y al otro lado, el otro, Pero también en la parte de atrás, tienes donde se terminan los puntos, tengo la cicatriz de la operación, pero sí, es duro, y a pesar de que estaba chiquita, porque tenía, tal vez como 10 años, ya, tengo ahorita 19, para 20 voy, ajá. igual ahí mil gracias a la güera, güera, gracias por la paciencia, porque tengo que ir a la ropa, y miren, tras una a otra, y tras una a otra, y me dijo, no, no te preocupes, me dice tú, sal de lo primero, lo tuyo, primero la salud, y la verdad que estoy agradecido con ella, ya me entregaron el carro, ya, pues ahorita primero Dios, solo me recupero, pero esto ya, Dios digo que para mañana pasada, ya estoy mejor, y a regalar esa ropa, a regalar sonrisas, verdad, y ella me dijo, no, tómate tu tiempo, me dice primero, cuídate, primero tu salud, pero si yo estoy emocionado, porque yo ya quiero ir a ver sonrisas también, vamos a ir a buscar a personas así, de escasos recursos, exacto, ajá, así que no se vayan a perder esos videos, y gracias a las personas que se unieron también, para mandar toda esa ropa, la verdad que sí, hasta yo caché, sí, hasta mi hija cachó también, verdad, ahí sí, y ahí, de verdad, muchas gracias, también, por eso que mandaron, es una gran dimensión, y pues ya, ya igual yo también, ya estoy emocionada, verdad, por ir a regalarle la ropa a esas personas, que lo necesitan, va, exacto, y ya ver la felicidad, y la felicidad de ellos, así que muchísimos saludos, a todos los suscriptores, suscriptoras que nos miran, son más mujeres que hombres, gracias, y el apoyo de los hombres, ¿dónde está? ¿dónde está? No está, no está, solo mujeres, pero yo me siento contento, me siento muy feliz, porque siempre están ahí, el pendiente de los videos, ¿verdad? es que lo que pasa, es que a los hombres, así como usted, que son hombres, tiene su canal, lo van a ver más mujeres, ooooh, entonces, por ejemplo, así como yo, la que tengo mi canal, entonces, te van a ver más hombres, no, son bromas, no, no, igual, así es, váyanse al canal de Andrea Zamayoya, que ahorita ya está haciendo videos, los está subiendo, los va a publicar, no se olviden de dejar su like, y compartir los videos de ella también, ¿verdad? y es que lo que pasa, que yo tuve un canal, este, hace como, ¿cuánto tiempo? hace como tres años, hace como tres años, que lo empecé, 11 videos tengo, porque 11 hice, lo empecé a, a trabajar, este, ya después, ya lo dejé de trabajar, ¿no? porque es, esto de tener un canal, pues no es nada fácil, no es nada fácil, yo me he dado cuenta, y me di cuenta, ¿verdad? cuesta, cuesta bastante, hay algunas personas, que dicen que es trabajo fácil, que no sé qué, que no sé cuál, pero no, es un trabajo, de que cuesta, entonces, ahí voy a estar, voy a estar yo haciendo videos, yo voy a estar compartiendo, los videos de ella también, en mi canal, para que se den cuenta, cuál es en realidad, el canal que ella, va a estar publicando los videos, ya no es el que yo les dije, que había, que acababa de hacer, porque ese pues, ese cuando uno empieza, la verdad cuesta, llegamos a la conclusión, y también que ella logró, recuperar la contraseña, y todo eso, entonces se dio a la tarea, ¿verdad? de hacer videos mejor en el canal, donde ya cuenta con los suscriptores, ¿verdad? y las horas, ya me falta ya poco, poquitas horas, poquitas horas, pero ahí le vamos a contar otro, exacto, en otro video, ¿verdad? cómo está el asunto ahí, y yo le voy a ayudar a compartir, los videos allá también, y yo le voy a contar esa, esa, esa cosa que me carga emocionada, exacto, ahí andaba emocionada, ella grabando, hasta los mariposas, andaba grabando y ahora, no, los gatos, no, 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 yo solita, y a mí, porque me da pena, porque a mí, yo en sí, yo soy bien penosa, pero, como me dicen, ¿verdad? que si no es así, también, ¿verdad? uno no, no sale adelante también, y pues ya que, es que tengo esa oportunidad, entonces ahí no se vayan a perder los siguientes videos, que vienen, buenísimos, ¿hacete más para acá? ¿qué? un poquito más para acá, es que por ahí estaban diciendo que tenías una sonrisa, y una carita de niña inocente, así, y yo, jajajaja, no, inocente no soy, pero tampoco soy mala, eso, no, la verdad que no, y ahí sí que, este, yo no he hablado nada, nada más, y por eso hice el video, para que se den cuenta, sí, tienes razón, ¿verdad? porque, me molesté, si yo me enterara también, de que alguien anda hablando de mierda, yo también buscara a esa persona, y le dijera, ¿verdad? que qué onda, ¿verdad? que por qué, porque a veces uno no es malo, ¿verdad? hay personas de que, quieren verle el mal a uno, pero, la verdad que yo, tengo, como le digo, tengo mi conciencia tranquila, y sé que no, no he hablado nada más, bueno, pues entonces, vamos a ir llegando al final de nuestro video, no se olviden en compartir los videos, en dejarse el poderoso like, en dejar sus comentarios, yo ahorita, que estoy acá reposando, estoy leyendo toditos, bueno, de por sí, yo los leo todos, les contesto, y como les digo, ya se vienen los videos, donde vamos a ir a regalar sonrisas, ¿verdad? a regalar la ropa, que gracias a las personas, que se unieron junto con, la güera, ¿verdad? para mandar esto, lo vamos a hacer posible, gracias a Dios, ya entregaron el carro también, que estuvo como un mes en el taller, que nunca lo entregaban, entonces, ahorita vamos, con la mano de Dios, y adelante, ¿verdad? así que no se olviden, en dejar su like, y nos vemos hasta la próxima.